Le dimos otra vuelta al sol, hicimos otra vez con Ron, el año es como el baseball, volvemos a con Tomamos otra vez el bar, regresan muchos a su hogar, sabiendo que va a comenzar un año más Hogar para muchos es un salón de la fama, donde están las personas que uno ama Y aunque a veces no es lo que esperabas, es bueno saber que hay alguien A ver vente vamos a ver, que tantas rimas puedo hacer, cada día de este mes una y otra vez Muy bien, ¿qué tal amigos? Soy Chad López, aquí saludándolos primero de enero Durante este mes voy a estar compartiéndoles una canción durante cada día del mes Con esto que se llama Jamwari Jamwari es un hashtag parecido al Inktober en octubre para los que les gusta dibujar Pero esto es para los que les gusta llamear o escribir canciones, hacer música Entonces el reto es durante todo el mes de enero cada día compartir una canción o algo que tú hagas Este musicalmente hablando con el resto del mundo para que más gente escuche tu música Y se haga más música empezando el año y te diviertas haciéndolo, ¿no? Entonces hashtag Jamwari como January pero con una M en lugar de la N Jamwari y por aquí los voy a andar viendo en estos días compartiéndole algunas canciones Pues muy raritas, muy tontitas como esta, cada día con un tema diferente Pero aquí compartiéndoles un poquito de la vida de uno Y pues deseándoles un buen inicio de año Que estén muy bien y pues aquí nos estaremos viendo durante todo el mes de enero Saludos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!